Parcelos, ya estamos por aquí en Guarne en el Glam Hood Resort y David nos va a contar un poquito de qué es todo esto. Bueno, parcello, pues esto aquí es como una forma de acampar, pues, pero con lujo, ¿sí me entiendes? Sí. Esto aquí son unos domos, es una carpa, pues, y tiene mucho, mucho para uno entretenerse, aparte que está conectado como con la naturaleza. Vamos a caminar y me va contando un poquito qué es, porque por lo menos yo soy súper amante, pues, a los acampados, o sea, yo voy a dormir por ahí donde me coja la ruta, pero eso está muy diferente a lo que yo soy acostumbrado, está brutal. Bueno, pues, mira, lo normal es uno acampar y, pues, uno, no sé, arma la carpa donde le coja la noche y ya. Aquí, pues, las carpas tienen mucho lujo, ¿sí? Cuentan con su baño privado. No hay que llevar pala, pues. No hay que llevar nada. No, la urboa cuenta con todo y, aparte, está el servicio, pues, al cliente donde todo lo que necesiten se les... Está viendo que tienen jacuzzi, asador, tienen baño privado, cama doble. Lo más parecido a un hotel resort en la naturaleza. Sí, exacto, esa es la idea, que el hotel sea muy, muy parecido a lo que es un hotel cinco estrellas, pues, por decirlo así, solo que en medio de la naturaleza, que la gente se sienta cómoda, que la gente se desconecte de lo de siempre. Así uno se vaya para un hotel normal, pues, va a estar en la ciudad, va a estar rodeado de carros, de todo. Aquí vamos a estar como en un ambiente totalmente diferente. Aislados, pero muy, muy cómodos, o sea, baño privado, jacuzzi, asador. ¿En qué se diferencia el glampo resort de cualquier otro glamping? Pues, aquí la diferencia primordial es la atención al cliente. Yo pienso que podrán haber muchos glampings que tengan lo mismo, sí, que tengan jacuzzi, que tengan todo. Pero, de pronto, no se preocupan tanto por la atención, sino que llevan a las personas, las dejan ahí y listo. Nosotros acá nos preocupamos por absolutamente todo. Si necesitan alguna cosa que no tenemos en la recepción, vamos a estar guardando y la conseguimos, lo que sea. Sí, es lo primordial, pues, en nosotros. Otra cosa que a mí me parece brutal y que por lo menos yo soy de los que siempre estoy pensando en eso, y es el precio. Sí, es otra de las cosas que tenemos más en cuenta, que todo tipo de público pueda asistir a nuestro hotel y, pues, disfrutar de esta experiencia. Nosotros tenemos noches desde 350 mil pesos, somos el glamping más económico de este tipo en todo Colombia. Entonces, pues, sí, la idea es y la invitación es a que todo público pueda venir. A ver, ya van como tres parejas aquí que, pues, están como, no sé, vienen en son de disfrutar y de estar aquí en el parche, pero les da por pedir matrimonio. Les da por pedir matrimonio, les da por venir acá a pedir matrimonio, pues. Y ahí mismo nos escriben, ah, ¿qué podemos hacer? O sea, no planean nada, llegan acá y se les ocurre pedir matrimonio. Eso, llegan acá, no piensan como, pues, sí, no tenía la idea, todo mundo por lo general planea que cómo va a hacer el matrimonio, cómo va a pedir, nada. Llegan acá y se han tocado. Ah, venga, ¿cómo podemos pedir matrimonio? ¿Qué nos pueden ofrecer? Entonces, pues, nosotros aquí ya tenemos serenatas. Ah, brutal. Sí, ya tenemos, pues, sí, convenio con varias personas que nos hacen la serenatía. ¿Cómo es el parche acá en el glampin? O sea, la pareja llega, se parcha, ¿qué hacen en la noche, qué hacen en la mañana? Se vienen para acá, dejan las maleticas adentro de la burbuja, aprovechan el clima que está haciendo a esa hora y se tiran de una al jacuzzi. ¿Jacuzzi? El jacuzzi de una, después, pues, se tirarán ahí, no sé, de tipo hasta seis de la tarde, se salen un rato. Si van a pedir comida a pie o si trajeron para hacer, pues, ellos la hacen ahí y todo. Y se vuelven a meter al jacuzzi, es como el plan. Se meten otra vez al jacuzzi porque el jacuzzi es caliente. Sí. El jacuzzi es caliente, entonces la gente se parcha, pues, ahí. Y la vista en la noche es súper bonita. Aquí, como no estamos, pues, no tenemos contaminación en el aire, el cielo se ve súper bonito, las estrellas, la luna se ve muy grande en guarne. Entonces, no, es como el parche, listo, ya hay parejas que se quedan hasta tarde, hay parejas que no. A dormir una copita de vino esta mañana. Y ya el otro día, pues, muchos se duermen hasta tarde. Muchos no. Aquí en la reserva está incluido el desayuno, entonces, pues, nosotros hablamos con los clientes a qué hora lo quieren. Y esto acá es como una zona social. Sí, esto aquí es una zona social. Es como una fogata para las tres parejas. Eso, a veces, hay, en algunas ocasiones han alquilado el lugar completo. Sí, sí. O sea, tres parejas que son amigos, pues. O tres parejas diferentes también se pueden... Hay tres parejas diferentes que a veces, de pronto, aquí se hacen amigos, ¿sí me entiendes? Total. Entonces, hacen como el parche aquí, que es la fogatica social, pero también igual, cuando vienen parejas solas, hay fogata en cada burbuja, hay fogata. No, pero venimos a conocer. Yo sí que conozco esa burbuja. Yo sé que ustedes también, así que vamos. Bueno, parche, no, esto me fue. Parche, no, pues, mira, esta es la mejor que tenemos acá. Sí. Esta es la mejor que tenemos. Es la blue. O sea, aquí la temática es colores. Está la blue, abajo está la green, la viola. ¿Y por qué se llaman así? La gente siempre pregunta, pero ¿por qué si nosotros llegamos y todo es igual? En la noche, la cúpula de la burbuja alumbra de sus colores. Ah, total. Solo que eso nadie lo sabe, pues. Apenas vamos a empezar a transmitir esto a la gente. ¿El jacuzzi? Sí, cada burbuja tiene su jacuzzi. El jacuzzi tiene hidromasajes. Está caliente. Es máximo para cuatro personas. ¿Para qué es que sean dos? La idea es que sean dos, pues. Pero igual cuando a veces quieren venir cuatro, se les ha agregado una cama ahí. Ah, o sea, también pueden venir varias parejas para una sola. Vienen dos parejas para una sola, a veces viene familia. ¿Y vale lo mismo? ¿Cómo es el tema ahí? Cada persona adicional 35 mil pesos. Ah, super barato. Sí, eso no es nada. Venga, pues, entremos. Dale, parche. Parche, yo no, ya, vea. Yo ya aquí adentro. Esto aquí es una experiencia brutal. Brutal. La cama es doble. O sea, literalmente se siente uno dentro de una burbuja. Sí, igual. O sea, te sentís como en el medio de la naturaleza, pero sin lo que a mucha gente no le gusta a la naturaleza, son los mosquitos. Exacto. Los olores, el sonido, pues. Brutal. Estás protegido. Tenemos el baño privado, pues, parche, aquí mismo, pues, no tenés que salir a ningún lado. Las sillitas, todo, aire acondicionado. La vida es una experiencia, pues, brutal. O sea, en la naturaleza, pero totalmente con mucho confort, pues. Parche, mira el baño. El baño también es muy natural, tiene su techo transparente. Es transparente porque, a ver, si uno va a acampar normalmente. Le toca llevar la pala y en la mitad. Y le toca en la mitad. Entonces, aquí también quisimos mantener como esa esencia. Un agua caliente y todo brutal. Sí, agua caliente. No, nada, aquí está todo también. Sí, huele rico. Mira, por ejemplo, la cama. La cama es una cama doble. Apenas el tendido es, la cobija es muy buena porque, pues, de noche aquí hace frío. Entonces, pues, también nos preocupamos por eso. Y mucha gente nos ha preguntado, veis, ¿la privacidad qué? Si eso es transparente. Entonces, para eso le agregamos como estas cortinitas. La gente la cierra y ya. Encima también se puede poner que está ahí atrás. Si quieren. Porque igual la experiencia es de noche mirar el cielo desde ahí. Total, como cuando vamos a acampar. O sea, es una, literalmente es una acampada muy, muy resor. Exactamente. Brutal. Parceros, y acá termina este video. Espero que les haya gustado mucho. Que tengan en cuenta esta opción tan brutal para venir a parchear un día, para pasar un día muy bacano, sobre todo en pareja. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? En toda parte, en Instagram, en Facebook, en Google, Glanford Resort. Ahí te sale todo, número, todo para que reserven. Emprendimiento paisa y antioqueño. Gracias por lo que estás haciendo, parcero. Ey, que cuidan mucho, mucho cuidado. Bien juiciosos. Yo soy Revlujo, esto es el Glanford Resort. Y esto fue el Siguañal. Y ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!